Un saludo cordial para el profesor y un saludo para Hernán. Profe, nosotros siempre le preguntamos cómo está un jugador, cómo está el otro, cómo está el plantel, si se entrena bien un jugador, si está mentalmente bien el otro, pero nunca le preguntamos por usted, profe, ¿cómo está usted? ¿Qué pasó pospartido el sábado? Si fue un impulso, porque las palabras sí se pueden interpretar como una despedida, si fue cabeza caliente después del partido, qué pasó después del partido, si hubo reunión con directivos, si tiene las mismas ganas de triunfar con el Cali, profe, para que nos cuente usted cómo está, porque nunca se lo preguntamos. Y a Hernán, yo sé que hay cosas que no se pueden contar porque se quedan en la interna de un equipo, pero ¿cómo fue ese apoyo al profe cuando volvió de la rueda de prensa? Si usted tomó la batuta, si estaba Juan Camilo, ¿cómo se dio ese apoyo pospartido al profesor? Gracias. Hola Alfonso, buenas tardes. La verdad que es un tema que no me hubiese gustado tocar nunca, ¿verdad? Pero bueno, es este juego y es lo que toca y está bien cuando los resultados no se dan, pasan todos lados. Y es su trabajo, y gracias por el respeto Alfonso, aunque me preguntas. Voy a tratar de, primero que nada que estoy bien, muy bien, muy fuerte. Siempre, siempre trato de ser positivo, lo he tratado desde hace muchos años, no siempre lo fui, pero lo he tratado de hacer desde hace muchos años, y bueno, uno seguramente va ignorando menos a medida que pasan los años. Y a mí me quedan las últimas curvas en esto, tanto del fútbol como de la vida, son las últimas curvas peligrosas, y aunque son emocionantes, uno las tiene que tomar más lento, ¿verdad? Lo que permite uno cuando las toma más lento, también mirar más el paisaje, y hasta disfrutarlo. El otro día yo voy a la conferencia de prensa, y no surge ninguna pregunta, muy respetuoso, todo, bueno, seguramente se habrán seleccionado las preguntas, porque todos sabemos que es así. Y no hablamos de ningún futuro, de ninguna renuncia. Cuando terminó, y en off, la muchacha de Wynn, muy correcta, siempre me pregunta, profe, ¿qué va a pasar? ¿Sabe qué va a pasar? ¿Qué va a hacer usted? Entonces yo, que siempre saludo a todos los que trabajan fuera de cámaras, y eso en todos los estadios lo hago, lo pueden preguntar. Le dije que, porque era lo que habíamos quedado con el presidente cuando habíamos ingresado, y otros directivos al vestuario, que íbamos a hablar al día siguiente, que iba a haber una reunión al día siguiente. Y entonces ella me preguntó, ¿y usted qué piensa hacer? Entonces yo dije, no, yo no pienso hacer nada, o sea, y contesté, que ella, claro, esas palabras son las que puso, y fueron dichas por mí, y contesté, quédense tranquilos, como lo dije cuando me fui de vacaciones, yo no voy a obligar a nadie a que me tenga, si alguien no me quiere, yo soy el primero en no estar donde no me quiere. Y esas palabras, lógicamente, se repitieron, y estuvo bien ella, porque su trabajo se acababa de un contexto, lógicamente, en el cual, como digo, contestaba por lo que iba a pasar en la reunión siguiente con los directivos. Al volver de la conferencia de prensa, el presidente me dijo que los jugadores querían hablar conmigo, y que estaban manifestando, que querían manifestarse, y hablar con ellos también, y bueno, yo voy a hablar de lo que me toca a mí. Yo soy entrenador, o sea, a mí me contratan como entrenador, es realmente lo que yo hago, entrenar a un grupo de gente, de muchachos, de personas. El mayor o el mejor premio que alguien me pudo dar como entrenador, lo recibí el otro día en ese vestuario. Porque sé que no ocurre normalmente, si fuera todos los días muy común, bueno, es un premio más. Me ha tocado irme de algún equipo, como me fui del lado de Chile, me ha tocado ser campeón. Pero nada igual a lo que el otro día yo recibí como entrenador. Yo trabajo todos los días con un grupo de personas y de jugadores de fútbol, y a ellos va destinado mi trabajo. Espero haberte podido haber contestado, Alfonso, y más o menos para que, si después podemos seguir sobre otros temas y hablar de fútbol y del equipo, sería mejor, pero, ojo, pregunten lo que quieran, que yo voy a contestar como siempre. No sé si Hernán de pronto... La respuesta de Hernán, sí, así es. Hola, buenas tardes. Menos que nada, bueno, la verdad que... que nada, más o menos lo que ha dicho el profe, creo que todo el grupo de jugadores, tanto lo que estamos jugando en este momento y lo que están participando en menos minutos, ha sido un fin de semana muy complicado para nosotros, porque queríamos demostrar dentro del campo que sí podíamos ganar con nuestra gente y más que nada también por todo el cuerpo técnico. Lamentablemente no se pudo dar así, sino que el que sabe de fútbol, el que mira el fútbol detalladamente, sabe lo que el equipo dice dentro del campo y mi punto de vista fue bueno. Así es verdad que en este momento estamos en un momento que en cualquier jugada, cualquier despedido que podamos tener, nos está costando caro y nos están convirtiendo y después estamos llevando muchas ocasiones y estamos teniendo alguna posibilidad, no igual que el año pasado, pero en lo personal creo que vamos con buen camino y nada, el apoyo al profe seguramente que eso queda dentro del vestuario y el regalo que dice que el profe queda ahí. Yo como uno de los capitanes de decirle puedo decir que todos estamos comprometidos, convencidos que la persona dedicada para nuestro plantel y para nuestro grupo es el profesor Alfredo, llevaron un año y medio con nosotros, nosotros sabemos lo que queremos hacer y para dónde puntamos y ojalá que el domingo podamos conseguir la segunda victoria de campeonato para tranquilizar las aguas, digamos, y poder seguir mejorando de lo que todos queremos. Jique Barona. Estefanía Gómez. Los dueños del balón. Dale. Para todos nuestros oyentes. Profesor Alfredo Arias, en la situación de lo que usted ha venido explicando, de las exposiciones que ha hecho, Ah, se me cortó a mí. Se me cortó. Quique, tu internet se trabó. Mientras Quique se trabó. Yo no escucho nada. No, no, no. Se trabó. Se le trabó el internet. Mientras tanto... Les repito, no sé si me escucha ahí, profe. Sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Listo, profe. Le decía que en la situación de lo que se ha venido manejando, buscando ese revulsivo necesario, lo de Teófilo Gutiérrez le dejó tranquilo. ¿Usted cree que puede ser inicialista y que le dé una cara diferente para buscar ser todavía mucho más ofensivo de lo que ha ido mostrando? Yo desde antes de llegar, Teófilo, soy un admirador de su juego. Me declaré antes. Recuerdo que en una conferencia con usted también lo había dicho. Y coincidió otro regalo que recibo es poder estar, compartir con él y tratar de... de hacer que en la cancha funcione mejor de lo que todavía él sabe y ojalá nos dé lo que él puede para el equipo, ¿verdad? Yo creo que el deseo de él y el mío y el de todos es que esté cuanto antes en forma para poder aportar desde un principio. Los partidos para mí, no es solo para mí, para todos los que estudian de esto, bastante saben más que yo y se dice que incluso en los mundiales, en cualquier campeonato importante, los partidos se hacen más intensos, tanto tácticamente, disciplinadamente, la concentración, todo es en los primeros 30 minutos de partido. Después en los primeros 10 minutos del segundo tiempo otra vez, porque se volvió a la calma, se volvió a hablar, a platicar. Entonces yo creo que él en la situación que todavía no está al 100%, sufriría el partido en esos 30 minutos, me parece. Él nos va a aportar mucho más, creo, desde el banco. Lo que no quiere decir que en esto él ha avanzado muchísimo en los pocos días que ha entrenado, hoy hizo un gran entrenamiento, lo que no quiere decir que de aquí al domingo yo pueda cambiar de opinión. Pero les estoy diciendo lo más sincero posible, creo que él nos va a aportar más con el partido transcurrido, viéndolo de afuera y sabiendo con toda su experiencia qué nos puede aportar. Maleja Urriago. Gracias, Ana. Cordial saludo para todos. Estamos hasta ahora en vivo en los campeones de Univalle Estéreo. Profe, el partido de este fin de semana ante Alianza Petrolera es un partido importante, analizando el rival, obviamente, y que en ese estadio no se gana hace varios años. Será un partido determinante para que usted tome una decisión sobre su futuro. Y para Hernán Menose, quiero conocer la opinión del trabajo que viene haciendo la saga defensiva, ese trabajo colaborativo con los volantes de primera línea que se ha visto de pronto un poco afectado en los últimos compromisos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, Maleja. Es un partido de alto riesgo para nosotros, sí, como han sido todos y como es el campeonato colombiano que se ve y se avizora por lo que está pasando que va a ser muy, muy, muy parejo y que va a haber más de una sorpresa de aquí a que termine. Alianza viene muy bien, han encontrado confianza, han encontrado una manera de jugar, se mantuvo a su cuerpo técnico que había llegado con el campeonato empezado en el anterior. Está bien, está bien Alianza, sabe hacerse fuerte de local, o sea, todo lo que estoy enlombrando son fortalezas de ellos que tenemos que analizar. para nosotros es un partido importante como lo fue el pasado y el anterior. Creo que más que pensar en los puntos tenemos que pensar en jugar mejor. Más que pensar en que hay que ganar sí o sí no, hay que ganar, pero seguramente va a ser consecuencia de jugar mejor, de defender bien, hay una gran diferencia con el campeonato pasado que estamos viviendo y es que nosotros estamos tomando goles muy tempranamente y muy fácilmente, o sea, ni siquiera el rival nos tiene que atacar mucho o someternos para hacernos goles. En el campeonato pasado nosotros íbamos no sé, cuatro o cinco fechas y teníamos un gol solo en contra. eso nos está poniendo en un estado de nervios, de emocionalmente presión que nos hace ir a buscar desordenadamente los goles, el resultado y dentro de todo hemos hecho goles, no hemos cosechado los mejores resultados que querríamos y a propósito de eso, increíble, ¿no? Hoy me fijaba en una cosa, me hacían notar una cosa, el feature cambió, ¿verdad? El feature cambió. Nosotros en el campeonato anterior entramos entre los primeros cuatro. Estos mismos rivales, estos cinco rivales que hemos enfrentado, nosotros en el campeonato pasado sacamos la misma cantidad de puntos que ahora. la misma cantidad de puntos que ahora. Porque estaban en otro momento estos rivales, porque habíamos cosechado puntos, por lo que sea, se ven diferentes. Pero son los mismos rivales y es la misma cantidad de puntos. Nosotros debutamos allá en Barranca Bermeja contra Bucaramanga, pero debutamos en ese estadio, sabemos que es un estadio de una cancha amplia donde se hace difícil mantener el ritmo por el calor. Pero vamos a ir allá, quédense tranquilos que vamos a ir ahí, como siempre hemos ido a todos lados a tratar de traernos los tres puntos. Digo, ojalá que lo hagamos desde el convencimiento de jugar mejor y no desde la desesperación. Buenas tardes. Con respecto al trabajo defensivo, sí, sabemos que estamos en este momento, como dije anteriormente, como que en el debe, cualquier situación de gol del rival nos está costando y nos están convirtiendo y creo que eso es lo que tenemos que mejorar. Hoy hemos trabajado mucho en el tema defensivo. Si es verdad que el año pasado apenas creo que nos hicieron 11 goles antes de empezar los conregulares, hoy tenemos 7 y son números. Bueno, lamentablemente no está costando, no queda otra de seguir trabajando, seguir mejorando. Es un equipo que nosotros proponemos mucho y tenemos muchas ocasiones de gol y sabemos que el balance defensivo es fundamental y bueno, ojalá que el domingo podamos volver a mantener el arco a cero, que eso nos asegura estar más cerca de ganar y darle la confianza necesaria a nuestros compañeros delantera para poder sumar nuevamente a tres que es lo que todos queremos. Perdón, le voy a contestar a Maleja porque si no va a pensar que no. Sí, profe, gracias. Perdón, lo que pasa es que me olvido, Maleja. Vos sabés que ya vas a tener mi edad y vas a ver que... Tranquilo. No lo hago ni premeditadamente ni nada. Ahora estaba pensando y me quedo contestarle que seguramente lo que más me quería preguntar ella con mucho tacto y respeto lo hiciste. Para nosotros es fundamental si los puntos, pero ya digo, es fundamental conseguir esos puntos a través de jugar y de defender mejor. Tenemos que defender primero mejor y después jugar bien. que si el futuro mío depende de ese resultado y seguramente sí. Pero quiero aclarar que yo tengo una manera de pensar acerca de esto de ser entrenador. Yo no voy y tomo el puesto de entrenador cuando voy a un equipo. Alguien me llama, alguien está convencido de que yo puedo ser el entrenador. tampoco soy yo el que me voy a sacar, ¿entienden? O sea, puedo, sí, como lo he dejado abierto y bien claro, yo estoy abierto a que y liberada las manos del presidente, de la directiva, tienen libres las manos para ellos tomar la resolución que tengan que tomar y como dije anteriormente, hay una cláusula onerosa para dos partes. De mi parte, solo voy a cobrar hasta el día que trabajé. No puedo hacer más que eso, Maleja. O sea, no encuentro que un ser humano en su trabajo pueda hacer más que eso. Brindarse, ofrecer lo que tiene que es entrenar un equipo porque no prometemos otra cosa más que entrenar un equipo y que después los mismos que nos contrataron sean los que tomen las decisiones y serán aceptadas con el agradecimiento del caso, sea cual sea ella, sea que continuemos o sea que no continuemos. Son las reglas de este juego y yo las entiendo. Espero que haya sido, haya sido claro, Maleja. Muchas gracias, profe. Estefanía Gómez. Hola, buenas tardes. Profe, un saludo, Hernán, y para todos mis colegas. Profe de antemano, pues gracias por explicar la situación. Para mí también fue como un poco tedioso el tema, se lo explicaba yo al profe y a todos que mi intención nunca es soltar una primicia y menos cuando se trata del cargo de entrenador de alguien o cuando se trata del puesto de trabajo de alguien. Yo nunca me voy a alegrar por eso. Ese día noté al profesor muy cabizbajo, era diferente su actitud al terminar la rueda de prensa, solamente se le hicieron tres preguntas y yo noté su intención, no sé si de renunciar o de que ya había llegado el final con las palabras que obviamente tuiteé y con él un gusto haberlos conocido. No quiero tan mejor que se tome como, ay, yo malinterpreté y saqué al entrenador de su cargo porque creo que tampoco tranquilo, profe. Lo que también quería aclarar, Estefanía, es que ni yo te dije que renuncié, simplemente vos viste mi estado de ánimo ideal, no era el mejor, lógicamente, y sí, sí te dije mañana nos reunimos con los dirigentes y lógicamente cuando tú me preguntaste ¿y usted qué piensa, profe, qué va a hacer usted? Y yo ahí te contesté, bueno, lo que tengan que decidir ellos porque yo jamás obligo a nadie, no estoy donde no se me quiere. Y es tu trabajo y es el trabajo de todos los que siempre me hacen las entrevistas. Yo los entiendo y está bien, es el trabajo de ustedes. Quise aclararlo porque nobleza obliga, porque tú el otro día querías que yo saliera al aire y yo dije, mira, no voy a salir porque si no tú que saliera en cada uno de los medios y yo prefiero hacerlo y más te quiero decir, quiero respetar a donde yo estoy trabajando, que es en Cali, que todos quieren tener la palabra y solamente se las doy en una conferencia pero tú estuviste bien haciendo tu trabajo y seguramente no está bien lo que pusiste porque es lo que yo dije. Correcto, profe, quiero preguntarle un poco si nos puede entregar detalles de eso que se vio en el camerino, de ese respaldo que recibe por parte de sus jugadores que no quieren que en este momento usted se retire del cargo. más allá de esas palabras ¿usted qué espera de ellos en el campo de juego? Y la misma pregunta para Hernán, de eso que le expresaron al profe y los que no quieren que el profe, que lastimosamente esto es de resultados, si se da un resultado adverso anti-alianza petrolera, ¿qué decir? Pero sobre todo ¿qué hacer en la cancha, Hernán? ¿Cómo están preparando este juego de anti-alianza petrolera? Gracias. No querría entrar mucho en detalle, pero a mí, como digo, me emociona todo en la vida, ¿no? Veo, acá ustedes vieron, a veces me hacen preguntas y yo salgo hablando de lo lindo que es Cali, pero hay cosas que en este trabajo fundamentalmente y en un mundo en el cual no ocurre, las cosas te sorprenden. A mí el otro día me mandaron para casa, como dije, con un gran regalo, que ni siquiera ni siquiera un campeonato a veces llega tanto, pero hasta ahí nomás, o sea, no quiero hacer más comentarios porque es mío y ese gusto o ese regalo ya está hecho. Lo que no, lo que sí, yo aclaro, no 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 pienso vivir recibiendo ese tipo de regalos ni tampoco los jugadores tienen que vivir haciendo ese tipo de regalos. ¿Entienden lo que quiero decir? Creo que está bien claro. El día que yo crea que y los dirigentes crean que realmente se necesita un cambio de mando, yo soy el primero en aceptar las reglas de esto y como dije, lo único que me iré es con el agradecimiento y con lo que trabajé hasta el día que trabajé y nada más. Espero haberte podido contestar con eso, no sé si me habías preguntado algo más y ahí Hernán te va a contestar entonces. Sí, porque gracias. Hola, la verdad que nada, la mejor manera de respaldar el profe es trabajando todos los días, de que entramos a Pance a las 6 de la mañana hasta que salimos día y media a once y mostrarla ahí dentro que de verdad tenemos un buen grupo y más que nada de buenas personas. Después el resultado es lo que se ve y es lo que lamentablemente en este trabajo te pone y te saca. Pero bueno, nosotros sabemos que somos responsables del resultado, el profe nos da sus herramientas, nos da sus cosas y lamentablemente no nos está saliendo en este momento como todos queremos y como el semestre pasado demostramos. Es firmemente partidos invictos creo que ha cambiado mucho nuestro nivel pero bueno, estamos trabajando duro para tratar de volver a ese nivel, tratar de poder ganar pronto que es la exigencia más grande que tenemos y ojalá que el domingo sea ese regalo que le hicimos al profe podamos poner la frutilla de la torta con los tres puntos y poder encaminar una nueva racha de victoria que es lo que al fin y al cabo todo cambia y todos queremos. Yaira Bonilla. Hola Ana, un saludo cordial para todos, para el profe Alfredo, para Hernán, para todos los colegas. Profe, ¿qué están haciendo de manera diferente los volantes de marca de su equipo de este deportivo Cali? Que se ha perdido ese gran poder de recuperación, ese punto de equilibrio en el famoso filtro que usted tanto insiste, profe, y de cara para ese compromiso frente a Alianza recupera Juan Camilo Angulo y para Hernán, ¿por qué cuesta tanto disfrutar del juego, Hernán, sobre todo en condición de local? Mil gracias, muy amables. Hola Jair, buenas tardes. ¿Qué estamos haciendo de diferente? Yo también me he hecho la pregunta, ¿qué estamos haciendo de diferente? Errores tan puntuales que nos cuestan tan caro. No estamos haciendo nada diferente, pero quizás sí hay cosas que tenés que empezar a cambiar, si esa repetición te está deteriorando, nos están saliendo carísimos, errores mínimos nos salen caros, y errores mayúsculo también nos salen caros, porque cometí un par de errores en algunos partidos muy evidentes, ustedes mismos lo han analizado, muy de desconcentración, de equipo que no está de repente con la cabeza ahí, pero yo creo que son momentos, son momentos que tenemos que saber pasar, como dije hace un rato, estos mismos rivales, los mismos que enfrentamos, se nos complicó en el campeonato pasado e hicimos solamente la misma cantidad de puntos, o sea, en esos cinco partidos contra estos cinco rivales hicimos cinco puntos, creo que en este campeonato tendríamos que tener alguno más, pero ya es harina de otro costal, ¿verdad? lo cierto es que no los tenemos, ¿qué estamos tratando de mejorar y no cometer esos errores? ¿Qué nos ha costado bastante la lesión de nuestro capitán? A nosotros nos ha descoordinado un poquito y ha habido goles muy puntuales que se han notado, pero no porque quien suplante al capitán lo haya hecho mal porque dentro de todo lo ha hecho muy bien, sino porque los relacionamientos y las distancias en algunas pelotas se han manejado mal, vas a decir, la toma de decisiones. Hoy, ayer, hoy, estuvimos trabajando un poquito más sobre ese aspecto defensivo de mejorar. Tú me preguntaste por los volantes defensivos. A mí lo que más me está preocupando de esa zona es al revés de lo que tú me dijiste, tú me dijiste la recuperación. A mí me está preocupando que nosotros éramos una usina de juego a partir de ahí, ¿verdad? Y no lo estamos logrando, nos estamos poniendo nerviosos a la primera pelota perdida, incurrimos en el mismo error que en un partido anterior, el otro día lo dije en la conferencia de prensa y lo digo otra vez, sin duda el gran responsable de esto soy yo, señores. Agradezco a mis jugadores que me defiendan o que me apoyen, pero yo sé cuándo lo que veo de mi equipo no me gusta y aspiro a que en este próximo partido nosotros mejoremos esas cosas. ¿Cuáles son? Que si absorbemos un gol no nos desesperemos, no perdamos tan fácil la pelota, no dejemos de intentar jugar, porque aparte está con la esencia del Deportivo Cali eso. Cuando yo vine acá lo único que prometí fue que iba a tratar de respetar la historia y la esencia del Deportivo Cali, que era pasarse bien la pelota entre los compañeros, era asociarnos de tal manera de que sometamos al rival y que tuviéramos más chance de gol que el rival. Eso es lo que tenemos que recuperar, la tranquilidad y la seguridad de no tomar goles tan fácilmente y después de jugar jugar mejor. Hola, buenas tardes. Sí, con respecto al poder disfrutar en casa, creo que nos está costando, llevamos tres partidos, lamentablemente no hemos podido conseguir la victoria, dos empates y una derrota, creo que el partido que duele más fue como Caramanga, que empezamos ganando con nuestra gente, pensábamos que habíamos empezado bien el primer tiempo, con mucha tenencia, con mucha pasión, hasta que encontramos el gol, después lamentablemente dos errores puntuales nos costó a perder y después no supimos encontrar el empate ni mucho menos ganar, pero es verdad que tenemos que mejorar mucho en casa, tenemos que hacerlo más fuerte, creo que arranca por ahí el tema, tratar de estar concentrado en los 90 minutos, tratar de volver más que nada al arco a cero que es nuestro trabajo y esperemos que este sea el fin de semana para poder darle tranquilidad a los delanteros, yo como uno más grande de conversar entre los vestuarios que el año pasado teníamos muchas ocasiones de goles y no concretábamos y a veces no podíamos ganar cuando habíamos agarrado el empate y esa y este año al revés, este año tenemos los delanteros tan bien, estar metiéndola y lamentablemente el problema es que no podemos dar esa tranquilidad y mantener el arco a cero para poder ganar, así que nada, hay que seguir trabajando, ponerle en pecho la bala, siempre con la cabeza en alta y buscarle el próximo partido que tenemos ahí a 4D y poder a nuestra gente y más que nada al grupo que es lo que está haciendo falta. Juan Pablo Quintero. Gracias Ana, buenas tardes el profesor a Hernán Juan Pablo Quintero para Deportes Sin Tapujos Profesor, debido a los malos resultados y viendo de pronto la actitud que usted toma o se le ha visto de pronto en el sentido de estar un poco cabizbajo ¿ha pensado o en su cabeza se le ha pasado la opción de renunciar debido a esto? Y la otra pregunta que quiero hacerle cortitica es ¿qué pasa con Juan Camilo Ungulo y cómo se encuentra en su estado de salud? Y para Hernán quiero preguntarle ¿qué está fallando en el trabajo de la semana o más bien ¿qué nos está traduciendo del trabajo de la semana en los compromisos para que la saga defensiva tenga errores tan puntuales que cuesten resultados? Gracias. La única manera que yo pensaría en renunciar es si veo que el equipo no está convencido de lo que yo le digo y que realmente me tienen ahí obligado porque tengo esa posición de esa manera si yo renunciaría pero mi renuncia a ver yo sé que a ustedes no sé les gusta esa pregunta les gusta muchísimo en verdad seguramente porque porque manda la profesión ¿no? Mi renuncia está implícita siempre arriba de la mesa cuando digo que no soy yo el que toma esa decisión porque porque yo no me contraté o sea mi renuncia está implícita siempre arriba de la mesa o sea las manos están libres yo no no forzo a nadie si forzaría si si no renunciara y entonces el club me tuviera que pagar una una cláusula ¿verdad? que ojo eso existe siempre pero no es en mi caso o sea no entiendo no entiendo la verdad yo en el mundo de renunciamiento perdónenme y más si soy honesto con lo que hago y más si a quienes están dirigidos mi trabajo que son los que yo entreno y que están todos los días conmigo me piden que no me vaya pero bueno cada uno puede interpretar siempre digo respeto todas las opiniones lo respeto mucho ustedes y su trabajo el mío es entrenar soy entrenador ¿a quién está dirigido mi trabajo? a un grupo de muchachos de personas que están todos los días espalda a espalda conmigo lo demás las otras decisiones no están en mí yo no me contraté yo no me voy a despedir pero si dejo libre las manos a todos aquellos que tienen ese poder ese poder de decisión diciéndoles que jamás voy a crear un problema no voy a cobrar más de lo que me corresponda no sé qué más decir no sé qué más poder hablar la verdad José Alberto Ortiz gracias saludo para todos buena salud una primera pregunta para el señor Arias el otro día nos hizo una exposición sobre si se puede hablar de los principios que él tiene como base para que su equipo funcione tenencia de la pelota la amplitud la profundidad remates al arco la efectividad y uno encontraba que esa tenencia de la pelota del equipo por muchos meses durante el desarrollo de los primeros campeonatos que dirigió la tenía incluso recuerdo que en las redes sociales de pronto hacíamos eco de 15 18 pases que hacía el equipo en fin en qué momento profe se une esta situación de no remates porque el el software opta que tiene la di mayor dice que su equipo hizo dos remates únicamente al arco contra atlético nacional dos remates al arco contra millonarios después por supuesto que uno califica la profundidad o puede medir la profundidad y la efectividad porque no llega o sea no hay gol en qué momento se une eso eso que usted cite que su equipo si tenía con el jugar mal porque usted lo reconoció que no se estaba jugando bien estamos jugando mal lo dijo en qué momento realmente dónde es que dónde aparece eso de unirse una cosa con la otra los no resultados que debe ser la consecuencia por supuesto de jugar bien cierto el resultado debe ser la consecuencia de jugar bien pero muchas veces hemos dicho también es más fácil ganar cierto muchas veces es más fácil ganar que jugar bien pero lo noté ya más preocupado de usted cuando dice estamos jugando mal entonces se unen las dos cosas se juega mal y no se obtiene resultado y para Hernán Hernán dónde están los líderes del equipo dónde están los líderes del equipo porque en momentos de crisis sí decirle al técnico profe tranquilo no se vaya venga nosotros lo vamos a respaldar vamos a ganar este partido para salvar la situación no dónde han estado los líderes durante todos estos estos partidos cuando las cosas se ponen difícil y cuando se necesita que haya comillas un segundo técnico en la cancha como siempre se dice una persona que sea el eco del técnico que venga hable duro o fuerte o como tenga que hablar para que el equipo reaccione porque el equipo se entrega se ve desesperado se ve estresado como lo decían hace un instante no lo disfruta hola José Alberto ¿cómo estás? estaba tratando de revisar la estadística por lo menos del último partido acá por eso me quedé vos sabés que yo asocio el no jugar bien con la con la consecuencia de recibir tan fácil los goles como estamos recibiendo y tan pronto sin ninguna duda a mí me me parece que esa es la causa la causa mayor pero que no debería pasar o sea cuando vos estás convencido de jugar de una manera deberías seguir haciéndolo de la misma manera entramos en errores puntuales de asociación en los pases perdemos pelotas en sectores álgidos que nos hacen daño y ahí perdemos la tranquilidad y vamos porque vamos vos sabés que antes del partido a mí me llega a todo bueno me llega y me gusta a ver nos enfrentamos a millonarios ¿no? antes del partido según la di mayor como tú decís millonarios era el mejor en todos los ítems en todos no era nacional eran millonarios en posesión de pelota en recuperación tras pérdida en remates al arco en que no le remataran al arco y el otro día yo salgo con la misma sensación que todo el mundo del estadio triste porque no pudimos otra vez ganar pero al otro día cuando recibo los números de la di mayor otra vez me da que lo superamos en todos los ítems y te voy a aclarar antes que dije ah sí pero tuvimos un tiempo con uno más entonces dije voy a mirar el primer tiempo hicimos 60% de posesión contra 40% de ellos que ellos venían pisando a los rivales en el sentido de tenerle la pelota hicimos casi el doble de pases que millonarios casi el doble incluso en una conferencia anterior al partido que hace el profesor Gamero al cual admiro muchísimo y me siento muy cercano siempre nos saludamos siempre hablamos de fútbol él dice nosotros venimos promediando 450 470 pases por partido lo dice en la conferencia antes del partido pero contra el Cali yo aspiro que hagamos más de 500 hicieron 200 y poco nomás nosotros le sacamos la pelota a millonarios antes de que ellos pudieran hacer el tercer pase al dos pases y poco ya le quitábamos la pelota y los remates que tú dices al arco yo ahora no lo tengo acá pero no quiero hacer perder a otro tiempo si al arco quiere decir que fueron dentro del arco seguramente sí estamos siendo poco efectivos en pegarle al arco pero en remates al arco o sea que hayamos llegado y rematado al arco rematamos muchísimas más te digo creo que a Nacional rematamos 12 o 13 veces cuando Nacional nos remató la mitad en su cancha creo que con millonarios lo mismo pasó no le podés hacer en el global porque en el segundo tiempo teníamos un forma ahora te digo estos números pero también te reconozco José Alberto y tenés toda la razón que el equipo no está seguro no podemos tomar tan fácil los goles tengo acá mi capitán y al exponente máximo de la defensa al que yo hago siempre responsable él lo sabe no podemos tomar tan fácil los goles ojo a veces no es culpa de la defensa a veces es distracción de un delantero que no se pone delante de la pelota cuando van a mover un tiro libre o es culpa de un delantero que dejó ir a su lateral y el lateral llegó solo o sea si hablamos de culpa o de errores son compartidos todos y el primero yo seguramente que di una orden que está mal el equipo está inseguro a partir de que recibimos tan fácil los goles no podemos recibir tan fácil el gol nuestra meta ahora es pero eso no quiere decir que yo voy a meter el equipo allá atrás porque Hernán y todos los jugadores saben que ahí están muertos porque yo voy a mandar al equipo como hemos ido a todas las canchas voy a ir arriba de Alianza Petroleras el técnico de Alianza la tiene fácil sabe que no le voy a vamos a ir arriba de ellos entonces aunque dejemos espacios atrás en defensa aunque nosotros tenemos que volver a tener la seguridad que teníamos no es imposible porque ya la tuvimos en el campeonato pasado nosotros fuimos hasta el último partido el equipo que menos goles recibió que convirtió muy pocos sí pero gracias a que recibió muy pocos nosotros llegamos entre los primeros cuatro y ese es lo que nosotros tenemos que mejorar no recibir tan fácil gol con errores tan tan groseros digo la palabra ¿verdad? y a la vez si los recibimos tener la personalidad para decir pará nosotros no podemos jugar a otra cosa no podemos empezar a volvernos locos y a perder y perder y perder pelotas porque entonces no vamos a asociarnos los dos goles que hacemos el otro día vienen de asociaciones de más de cinco o seis pases los dos que hacemos quiere decir que a eso tenemos que jugar gracias José hola José buenas tardes bueno creo que los líderes estamos dentro del campo lo que podemos lamentablemente Juan Camilo está lesionado pero nosotros somos los que estamos todos los días entrenando no sé si usted sabe si hablamos dentro del vestuario si hablamos en entrenamiento si hablamos en el vestuario del panse creo que el grupo está fuerte y está unido y nosotros nos apoyamos como es generalmente al profe pero cada uno sabe el trabajo que tenemos que hacer y los líderes son los que juegan todos los partidos los que corren los que están ahí poniendo en el pecho las balas que llegan primero al entrenamiento los que se quedan de escuela que hablan con los más jóvenes que hacen un trabajo que de repente ustedes no lo ven o no lo saben pero bueno eso es lo que uno intenta hacer darle tranquilidad a los compañeros más que nada a los más jóvenes en este momento apenas van cinco fechas acá ningún compañero ni yo hemos matado a nadie estamos haciendo nuestro trabajo lo queremos hacer de la mejor manera a veces sale a veces no pero somos conscientes que estamos en un equipo grande en un club grande con mucha exigencia y que tenemos que salir a ganar todos los partidos no hemos encontrado esa regularidad defensiva más que nada para poder ganar pero estoy tranquilo y mucho más con los compañeros que son líderes porque la verdad que somos muchos porque ya estamos somos muchos los grandes y creo que el año pasado lo hicimos bien y este año en este momento difícil somos los que más tenemos que apretar y los que más tenemos que demostrar nuestra trayectoria así que en ese aspecto estamos muy tranquilos Felipe Espinal hola profe un saludo un saludo grande para todos y para usted y para Hernán también profe me voy a remitir a un trino de Estefanía Estefanía es la única colega pues que tiene acceso a donde usted estaba que era la rueda de prensa terminando el partido dice textual Estefanía un gusto haberlos conocido no me quedo donde no me quieren a qué se refería cuando cuando Estefanía dice eso que usted manifestó que no lo querían y lo otro si toma las decisiones profe la junta directiva tienen la última palabra y ellos que le han dicho y para Hernán usted considera que este si es el último partido que ustedes le dan al profe para sacar esto adelante Hernán gracias profe y gracias Hernán Felipe yo ya contesté eso creo como dos veces el problema es que me voy a repetir o sea ya lo contesté lo contesté cuando estaba Estefanía y lo contesté incluso al principio cuando cuando preguntaron yo ya lo contesté perdoname Felipe pero ya lo contesté y yo Felipe te puedo decir que nosotros jugamos entrenamos todos los días y jugamos nosotros no somos ni ponemos al profe ni lo sacamos ni mucho menos ese no es nuestro trabajo el trabajo es trabajar y competir los fines de semana así que ahí no tenemos nada que ver solamente le tenemos que demostrar el apoyo al profe cada día entrenando y cada fin de semana para eso están los dirigentes para tomar decisiones profe Hernán quedó una pregunta sin responder de un colega de deportes sin tapujos Hernán Juan Pablo no sé si puedes hacer la pregunta nuevamente si Ana gracias es para Hernán Hernán lo que la pregunta que había hecho era cuál es digamos cuál es la situación que en los partidos puede reflejar en la saga defensiva o los errores que se están cometiendo del trabajo en la semana ah disculpa no nosotros el trabajo defensivo hacemos lo mismo desde el año pasado creo que que no ha cambiado nada en lo que trabajamos si es verdad que cada situación de juego son diferentes nosotros no trabajamos que lamentablemente una puta te pegue y tiene el palo y entra nosotros sí trabajamos el orden trabajamos el uno contra uno las coberturas y después lo que más está costando es la concentración creo que ahí es donde tenemos que apuntar ahí es donde tenemos que seguir mejorando ahí es donde tenemos que mantener esa concentración que muchos partidos tuvimos y la verdad que nos está costando carísimo un momento de concentración me lo están metiendo pero bueno hoy hemos hecho mucho trabajo defensivo estamos trabajando sobre eso apuntando más que nada a mantener el orden la cobertura y ojalá el arco acero que es lo que todos decíamos en este momento y ojalá lo podamos hacer este fin de semana Marco Antonio Garcés Ana muchas gracias un saludo para el profe también para Hernán profe en alguna ocasión en el campeonato pasado yo le preguntaba que se había analizado la posibilidad de arrimar a un hombre que hizo muchos goles con la camiseta del Cali y otros equipos y que lo tiene usted ahí en las categorías menores como Checho Angulo pero en vista de que pues siguen habiendo o sigue habiendo esos problemas de ataque de definición usted no ha revisado profesor esa posibilidad y Hernán de pronto que puede pasar Hernán se llena de ansiedad que pasa que en momentos determinados se pierden los roles en la parte defensiva muchas gracias a todos hola Marco Antonio como estas tengo una excelente relación con Checho siempre puntual siempre está deseándonos buenas cosas antes y después de los partidos creo que a esta altura llevamos un año y medio el cuerpo técnico y los distintos cuerpos técnicos en el club están formados no, no, no si yo hubiese pensado que que podíamos estar tranquilos que hubiese incorporado creo que no me preguntaste más nada Hernán adelante los roles defensivos son más que nada distracciones y errores creo que nosotros sabemos que nuestro trabajo es defender nuestro deseo es mantener el pasero y mantener la solididad defensiva si es verdad que en este momento no lo estamos teniendo porque nos han convertido en siete goles así que nada creo que hay que estar tranquilos tratar de manejar esa ansiedad y el miedo de repente que pasa por momentos cuando nos tienen ahí cerca de nuestro barco mantener la calma tratar de seguir trabajando y más que nada la concentración que es donde está apuntando más que nada el profe sabemos que los movimientos que tenemos que hacer sabemos dónde tenemos que parar sabemos cuándo hay que anticipar cuándo no y lamentablemente las distracciones no están jugando en contra y a la mínima nos están convirtiendo y eso es lo que está pasando pero hemos trabajado como te decía anteriormente duro esta semana para volver al arco a cero y ojalá que los roles defensivos se puedan mejorar y dar la tranquilidad a nuestro equipo y la solididad defensiva que necesita para ser campeón así que ojalá podamos mantener este fin de semana al arco a cero para para dar la confianza nuevamente profe Hernán gracias colegas gracias a todos feliz tarde que estén bien gracias a todos gracias 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 gracias